Hola, bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad vamos a hablar de qué son los sellos de Salomón, unos sellos que tienen un poder verdaderamente enorme. Según la Biblia, Salomón fue el personaje más sabio que habitó la tierra. Salomón acumuló riquezas, poder, sabiduría ilimitada. Llegado Salomón al término de sus días, Salomón estaba en posesión de un testamento que contenía todas las ciencias aprendidas para que pudiera disfrutarlas por el resto de su vida y acumular tanta riqueza, conocimiento y sabiduría como lo había hecho él mismo. Posteriormente, los rabinos que después de él procuraron guardar celosamente este testamento, nombraron a este último como las claves de Salomón, nombre con el cual hicieron grabar un libro hecho de cortezas de cedro y en donde los sellos aparecían en caracteres hebreos, o sea, con letras hebreas, sobre planchas de cobre para de esta manera poder conservarlos para la posteridad. Actualmente, el único que posee el manuscrito donde están estas cosas es el Museo Británico, que tiene los únicos manuscritos que existen actualmente de estos manuscritos que se encuentran en el Museo Británico, al que muy pocos tienen acceso de poder ir realmente y estudiarlos. Una persona llamada Samuel Liddell MacGregor Matters realiza un estudio muy minucioso y los traduce. Esta traducción él la llamó la clave mayor del rey Salomón. Estos tellos, bien utilizados, tienen un poder enorme. A través de ellos, somos capaces de atraer y de canalizar las diferentes energías de la creación. Nada más y nada menos que las energías con las que se ha creado el universo. Pero mucho cuidado, aquí es muy importante hacer esta aclaración. Es fundamental, es de vital importancia asegurarse de que nos acercamos a estos sellos con un corazón humilde y puro, con las mejores intenciones. De lo contrario, la energía que estaremos atrayendo será energía sucia, será energía negativa y que directamente sobrevendrá sobre nosotros mismos. Entonces, es muy muy importante que estemos muy bien preparados y convencidos que cada vez que utilicemos alguno de estos sellos lo vamos a hacer para el bien de los demás, con un propósito noble, con un propósito incluso altruista, y desde la más pura humildad de corazón. Esto es muy muy importante porque la energía que vamos a ser capaces de mover después de haber atravesado todo este curso y haber aprendido todos los sellos, es realmente muy muy poderosos. Entonces, resumiendo un poquito lo que acabamos de hablar, los sellos de salmón son símbolos, son gráficos que contienen múltiples símbolos que están conformados por varias partes que ya lo vamos a ver en otra clase, y que lo que hacen es simplemente ser canalizadores o jaladores, podríamos decir, o bajadores de energía a nuestro mundo. Pero vamos a ver un poquito más en detalle en las próximas clases. Esto es todo por esta clase, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.